Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Scrip, este programa de cine y series en el que contamos, hablamos de lo que pasa delante de las cámaras, pero también un poco nos gusta ver cuál es el camino de las personas que hacen cine, este camino hacia la pantalla, pero sin morbo, porque no es para nada lo que buscamos. Pero claro, las estrellas, la gente que hace cine y series, son gente que nos habitan, que forman parte de nuestro altar personal y por eso esta semana os quiero recomendar una serie que ya se ha estrenado hace un tiempo en HBO, pero que me parece maravillosa para los cinéfilos y también un poco para recolocarnos sobre las grandes estrellas. Se llama The Last Movie Stars y es un documental sobre Joan Burward y Paul Newman, que además tiene una historia muy curiosa porque fue una de sus hijas la que se acercó a Ethan Hawke y le propuso que hiciera este documental que está a la base, son unas cintas de audio que conservaban, que era lo que quería hacer Paul Newman, quería hacer unas memorias y por eso, bueno, pues hacía entrevistas con su mujer, con otras personas de la industria, que cuando digo otras personas de la industria estoy hablando de Gore Vidal, de Tennessee Williams, de Actors Studio, en fin, de toda esa grandísima generación y es un documental al que le ponen voz a Paul Newman, George Clooney y a John Burward, Laura Bellini. Entonces, es una mirada a la parte interna de estas estrellas, de lo que fueron, de lo que supuso para ellos llegar allí. A mí me ha resultado muy curioso que en esta pareja la que es la potente, la que se siente totalmente segura de sí misma como actriz, es Joan Burward, que por cierto vive, tiene 92 años y sin embargo, Paul Newman es el que está continuamente, es muy racional, es el hombre que está continuamente dudando, el que tiene el síndrome del impostor y en realidad es un documental que nos sirve como homenaje a las grandes estrellas, a los grandes creadores, a lo que intentaron y no salió, a lo que finalmente fue y al daño que hicieron también a todos los que había a su alrededor, porque claro, cómo se han percibido esas vidas maravillosas, de esa pareja increíble, llena de glamour y además longevidad, bueno, pues han dejado evidentemente muchas personas heridas en el camino. Esta es la recomendación del día en una script en la que vamos a entrevistar a una pareja de intérpretes de estos que tienen herramientas, que están al pie del cañón y que nos han amueblado también nuestra vida. Ella es Aisha Villagrán y Rubén Ochandiano, que van a estar hoy en la script. Así que empezamos ya. Y hoy abrimos la script con Aisha Villagrán y Kika. ¿Qué es esto? Pues esto es el pack, el pack perrihumano. Pero ¿y cuál es la relación? ¿Desde cuándo tienes a Kika? ¿Por qué llevas a Kika a todas partes? A ver, tenemos una relación muy intensa porque mi perra es bastante terapéutica. O sea, mi perra me hace a mí un poco de modo como ansiolítico. ¿Sabes? Como que me calma. Yo a ella también, o sea, que le doy una maravillosa vida. No es que ahora la esté utilizando de ansiolítico. Pero ¿ves? A mí ella me calma. Y ella está tranquila. Pero me la llevo a todas partes, en el metro, a las tiendas de ropa, cuando me tengo que comprar platos, en el taxi, cuando viajo... ¿Y en el rodaje? Y en el rodaje me la llevo también. Lo que pasa es que a veces la tengo que dejar en casa porque la puede liar. Una vez apareció en mitad de una secuencia. Sí, en La chica de nieve, en mitad de secuencia comisaria, interior comisaria, apareció ahí. Y dijeron que no. Y dijeron que no. Bueno, es que Aisha Villagrán es una fiesta. Claro, Aisha y yo tenemos una historia de amor porque hicimos juntas una ceremonia del Festival de Sevilla y Aisha se llevó al teatro Lope de Vega. Lope de Vega a Kika. A Kika. Y entonces fue un flip bet total y yo desde entonces pues... Es que mírala, no te da como una cosa como zen. Es que además se está quedando dormida. Es que es alucinante. ¿Cuántos años tiene Kika? Kika tiene 10. Justo el 10 de... ¿Hoy qué día es? Hoy es 7. Vamos a emitirlo el 16, pero es 7. El día 10 cumple 10. Bueno, estos perros viven hasta los 25. Yo espero porque es como mi hija. O sea, tenemos una relación muy intensa. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Iba a decir Kika está aquí porque aquí está Aisha Villagrán. Que, chica, lo estás petando. Yo estoy contentísima porque tú estás saliendo de lo un poco... Teníamos un poco como... Aisha, comedia incomodilla. Y de repente... Incomodilla, me encanta. Comedia incomodilla, ¿cómo? Comedia incomodilla. ¿Cómo, Javier, cómo es en inglés esa definición de comedia incómoda? ¿Comedia negra? No. Cringe comedy. Que es una comedia incómoda. O sea, hija... Vida perfecta. Vida perfecta. Vida perfecta. Sí, comedia que toca temas como... Que estás como sintiéndote... Sí. Un poco tenso todo el rato. Sí. Y entonces tú este año has hecho En los márgenes. Sí. Que haces de una asistente social embarazada, cabreada todo el rato con tu pareja. Con Luis Tosar. Con Luis Tosar. Y ahora estás en La chica de nieve, en Netflix, que es la segunda serie española más vista en Netflix. Hostia, sabes tú más que yo, porque yo con lo del tema de los datos me pierdo. Con lo de la más vista, no sé qué. Sé que está en el top 10 y sí sabía que en España era el número uno. Pero en todo el mundo es la número dos. La número dos de las series españolas. O sea, me imagino que por encima estará La casa de papel. ¿Y qué tal? O sea, ¿te pasa? ¿Kika te llama de usted? No, Kika me sigue faltando al respeto muchísimo. Igual que otra gente. O sea, no... Estoy flipando. Estoy flipando. Estoy bastante contenta y bastante aturdida también. Estoy muy feliz. Pero bueno, también no sé, tengo como vértigo últimamente. Pero eso tú lo has notado en algo. Porque es que claro, la verdad es que otra cosa que os pasa a los intérpretes es que rodáis una cosa hace un año, al año siguiente os entrevistamos como si lo hubiera rodado ayer. Y entonces tú ya a lo mejor estás en otra bola. Pero claro, volver a... Pero esto ya está aquí, está pasando. ¿Y cómo te afecta? Pues mira, ahora cuando bajo en chándal a sacar a la perra, me paran por la calle. Esto antes, bueno, me pasaba de una manera mucho más puntual, pero no tan seguido. Y sí que ahora me siento más observada, por ejemplo. Pero eso no te molesta. No, no. No, no me molesta, la verdad. Y luego es verdad que estoy recibiendo muchos mensajes muy bonitos y que... Bueno, que estoy como contentísima. Como si estuviera flotando. Qué bien. Sí, me están llegando muchos mensajes y eso es siempre una cosa que... Bueno. Y aparte de gente de la profesión, que tú sabes que la gente de la profesión siempre somos un poco más críticas, más puñeteras. O sea, que la gente de la profesión no felicita todos los días así como así. No, no. A veces sí, a veces no, pero bueno, la gente es más crítica, mira todo más con lupa, van más al detalle, se fijan más en todo y es una cosa que agradezco bastante que mis compañeros actores, que mis compañeros directores me estén felicitando. Y cómo ha sido... Da la sensación de que es un personaje caramelo el ser una policía. ¿Por qué? ¿Cómo estás en este personaje? ¿Cómo te llegó? ¿Qué te ha pasado con este personaje? A ver, hacer de policía es bastante divertido. Es cierto que de entrada, cuando te llega un proyecto y piensas en una policía, no piensas en Aisha Villagrán. Piensas como en... Se acaba de tirar un pedo. Joder. María, te juro que es ella. Pero le has dado las cosas de... Ella come tartar, tartar de perro. O sea, come carne cruda, pero bueno, se acaba de tirar un pedo. Bueno, lo incorporas tú, yo me voy a hacer la loca. Que de entrada te llega un proyecto, personaje policía, piensas como en una actriz más misteriosa, ¿no? Sí, o sea, una Frances McDormand. A mí como me parece... Hostia, pues esa... Claro, o sea, yo pienso a mí la película de policía que me encantó fue Fargo. O sea, para mí fue como darle la vuelta a todo, que déjate de Nordic Noir, Fargo. Sí, pero en el thriller clásico, ¿no? El personaje de policía siempre es un poco... Yo siempre digo que lo de abajo del ojo se pone como para arriba. Porque hacen, ¿sabes? Como así. ¿Sabes? Que a mí me sale fatal. Pero es como una cosa misteriosa, como de western, ¿no? O sea, tú has sentido que estabas haciendo un John Wayne. No, 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 no. No es que yo lo haya sentido, pero como que de entrada... Que era el arquetipo, ¿no? Sí, como de heroína, misteriosa. Y lo guay de esta policía, o por lo menos las premisas, las pautas que a mí me dieron desde el principio, fue que querían una policía que pudiera ser tu vecina de arriba, Loli, que le dolieran las lumbares y que sacara un clínez porque tiene mocos y fuera una señora normal, que tuviera que lidiar con sus frustraciones y que cometiera errores. Y, de hecho, es que no da jota con pelota. O sea, no resuelve casos. Pero, joder, ¿cuántos casos se quedan sin resolver? Sí, debe ser así, además. Debe ser así, ¿sabes? Es verdad que yo eché de menos una pistolita, un derrape... De hecho, me saqué el carnet de conducir gracias a las chicas de nieve. ¿Ah, sí? Porque yo, en una posible segunda temporada, quiero derrapar. O sea, quiero coger el coche, quiero ser un poco misteriosa, un poco aunque sea. Y un poco pistolón tipo Fauda, ¿no? Que llevas un pistolón siempre. Joder, es que es muy divertido el tema acción. Pero estos policías no son policías de acción, no son policías héroes. Son como más normales, de carne y hueso. Y eso... Son pringados porque hacen muchas horas, pero mal. Son un poco... Yo creo que no son incompetentes, porque creo que son para nada, pero bueno, no resuelven casos. Bueno, pero eso puede dar lugar a la segunda temporada. Sí, sí. Y de hecho, al final, bueno, no quiero hacer spoiler, pero es una trama que apoya a la protagonista, que es la que... A la cual le salen las cosas bien. Entonces tiene que haber un antagonista. Pero tú eres... Claro, yo entre las dos prefiero ser tú, Belén. El personaje de la policía, el personaje de Milena es chungo total. ¿Te parece? Madre mía, hay una... Digo, esta mujer se ha debido pasar el rodaje sufriendo. O sea, es como con... Esa sí que tenía ojeras. Y venga, ojeras. Era el rollo también. O sea, querían una cosa como muy cruda. Muy sufriente, ¿no? Y muy cruda, y como de ojeras. Y de, joder, yo salgo cascadísima, ¿eh? Yo salgo muy cascadita. También eso gracias a Lolita, que es la maquilladora que nos ha caracterizado. Pero, a ver, no es una serie de guapos. No salimos muy guapos en esta serie. No, no, es verdad. De hecho, yo le he dicho antes a mi rep, pero le digo, de aquí para arriba. O sea, yo siempre salgo fea en las películas y en las series, tía. Siempre. Entonces, de ahí para arriba. O sea, yo ya no estoy rayada con... O sea, han puesto una foto a mí en Netflix de la carátula de las chicas de nieve que estoy... Tío, Netflix. Pero bueno... Netflix, perdóname, pero... Netflix, haz algo. Haz algo. Porque, vamos... Bueno, tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Tu carnet de conducir. Es que, claro, presentar una gala con alguien, yo nunca había presentado una gala, casi me da un chungo de nervios. Y tú apareciste ahí como un personaje divino, glamuroso, con tu perra, contando historias de no me gusta conducir, que fuiste a Cuenca a sacarte el carnet. Y, claro, tú dices, esto es el glamour. Tú eres el glamour. O sea, cuéntame un poquito, un poquito. No me cuentes los detalles escabrosos. Yo soy bastante el antiglamour. No te cuento los detalles escabrosos de Cuenca, que hay unos cuantitos, ¿vale? Muy bonitos. Cuenca es un temazo, es un temazo. A mí me gustaba Cuenca. ¿Ah, sí? Pero ahora ya no sé, como que... Hostia, tengo que dejar pasar un tiempo antes de volver. Es verdad que eso se mezcla con que sacarse el carnet de conducir es de las peores pesadillas que te pueden pasar cuando tienes mi edad. O sea, tú eres No me gusta conducir. Yo soy absolutamente Juana Diego Bota. O sea, soy el personaje de él en No me gusta conducir tal cual. Yo cuando vi la serie dije, pero ¿por qué no me han llamado a mí para documentarse? Pero es que probablemente a ellos también, si se lo han sacado en Cuenca, les pasaría lo mismo. Bueno, no lo sé si... Fíjate, a Cobillaga no sé si él se lo ha sacado en Cuenca. Juan sí. Juan sí. Juan Diego Bota, sí. Sí. A ver, claro, es que me abres el melón y ahora no puedo hablar, que ya he dicho unas cuantas cosas que me van a matar. Pero bueno, que sacarse... A ver, después de lo que han dicho en esa serie, todo lo que has dicho, no puedes decir peores cosas. O sea, lo que quiere decir es que Cuenca debería trasladarse a Madrid, ¿eh? Porque yo tengo un drama, he pagado un carnet de conducir en Madrid que no te creas. Ya, ya lo sé. A ver, sacarse el carnet de conducir es muy caro. Y sobre todo cuando cumples una edad... Yo estoy de lo de... Es que cuando tenéis una edad ya estáis más cortas de reflejo hasta aquí. Porque yo creo que no es una cosa de corta de reflejo, que probablemente... A ver, yo soy ciega, pero... Te van a quitar el carnet. No, no, hombre, a ver, graduada veo. O sea, así te veo. Así no te veo. Yo para conducir me pongo las gafas. Bueno, la movida es que no es una cosa de que sea corta de reflejo, es que probablemente es que le coges más miedo. Eres más consciente de la vida y de las cosas cuando tienes ya una edad. Entonces vas con más miedo porque eres consciente de que vas con una máquina de matar. Yo es que no conduzco, entonces no tengo ese problema. Pero me dicen lo mismo que todo, que tienen una máquina de matar entre las manos. Pero ¿cuánto tiempo estuviste en Cuenca? Solamente un poco para cerrar ya este melón. O sea, no te voy a decir cuánto te costó. ¿Cuánto tiempo estuviste en Cuenca? ¿No me costó? ¿Quieres que te diga cuánto me costó? Sí. ¿Entre pitos y flautas? ¿Todo? ¿Entre hospedadas? ¿Todo? Cuatro mil euros. Toma. O sea, ¿y cuánto tiempo estuviste hospedada? La movida de Cuenca es que es un intensivo. Entonces tú estás una semana entera haciendo test todo el día. O sea, vas a hacer el teórico. Todo el día. O sea, haces el teórico y cuando haces el teórico y lo pasas, vas al práctico. Pero es un intensivo. O sea, a ti te dan una semana, dos semanas de clases a casco porro. Prácticas. Y teóricas. Y te examinas en dos semanas. Aquí en Madrid los hacen más agoteo y hay como convocatorias mucho más dosificadas. Allí hay más convocatorias. La primera suspendí porque no estaba preparada para examinarme. Me quedé delante de un semáforo en verde en punto muerto. O sea, mi cerebro hizo hasta que hemos llegado. O sea, duró cinco minutos mi examen. Bien, arranqué y me quedé en cefalograma plano delante de un semáforo en verde así. Y venga, y calado. Y no había manera, y no había manera. Y ya dijo la profesora, la puedo ayudar, ¿no? O sea, como ya la vas a suspender. Ah, o sea, como ya. Sí. Arrancó ella. Cinco minutos dura el examen. Sí, nos cambiamos. O sea, es que entré como en pánico. Y aprobé a la segunda. De hecho, estuvo Greta hace poco aquí, que vi la entrevista, y coincidimos. Ah, Greta también. Ah, fíjate, yo pensaba que Greta, perdona, que al ser más joven no tenía que haber pasado por la situación en Cuenca. Pero también. Poder, es que somos un montón los que, tampoco quiero dar aquí nombres, pero somos un montón los que nos lo hemos sacado en Cuenca. No por eso peores conductores, también te digo, porque yo conduzco bastante bien. ¿Ahora conduces? No. A ver, conduzco en Mairena del Aljarafe, que es el pueblo donde vive mi familia, que es todo más fácil. He conducido en carretera, pero me da miedo ir sola en ciudad. O sea, no has entrado en Madrid. Sola en ciudad, no. Todavía no. No es un móstoles, como ha hecho Juan Diego Bogotó. No, no, no. Bueno. Ya hemos dejado ese tema. Vale, gracias. Me parece bien. Hemos dejado ese tema y ahora vamos a hacer un poco lo de siempre, que es el camino del héroe. Porque, claro, en la ceremonia aquella de los premios del cine europeo fue una risa, porque, claro, Aisha era la protagonista. Ella contaba… Pero eso lo dices todo el rato y la protagonista no era yo. Hombre, vamos a ver. De hecho, ellos estaban mucho más encantados contigo que conmigo. Yo era la secundona. Pero vamos a ver, tú eras un personaje maravilloso contando cosas de por qué me llamas… Soy la hija de la Conchi. Hola, Conchi, que estaba en el público. Y le reprochabas a tu madre que te llamara Aisha, cosa que me encantaría… No, no, Aisha. O sea, a ver, en mi familia somos todos pepes y pepas. Todos. Abuelo Pepe, abuela Pepa, tío Pepe, tía Pepita, tía Pepi. O sea, en mi casa llamaban las abuelas y era, mamá, te llama la abuela, ¿quién? ¿Pepa o Pepita? Entonces, claro, ¿qué pasa? O sea, la niña nace en los 70, mis padres eran… y lo siguen siendo muy progres, muy de izquierda. A la niña un nombre árabe. Leyendo un cancionero, Aisha, Fátima y Marién, dijo mi padre, Aisha, Fátima o Marién, Aisha. Me pusieron un nombre impronunciable, nadie me sabe pronunciar, nadie. La Iza, la Asia, la Cisca, la… o sea, mi madre ahora quiere llamarme bien e imposible, me llama Aisha, Aisha. O sea, tu propia madre no te lo dice bien. Nadie, nadie me llama bien a mí, me pronuncia bien. Mis tías del pueblo, las pobrecitas mías me llamaban la Iza. Y la Iza, como no sabían cómo se escribía, detrás de la foto era, o sea, foto de mi hermano, el Julián, foto de mi prima Lara, la Lara, la Vanessa. Y detrás de mi foto ponía la niña de mi conchi. Porque no sabían cómo se escribía, tía. La verdad es que yo entiendo, fíjate, que normalmente los hijos reprochan gilipolleces a los padres, pero en este caso… A ver, me gusta mucho mi nombre. La conchi se ha pasado. Bueno, tu padre fue en realidad. Sí, porque si era niño se lo ponía a mi madre y si nacía niña se lo ponía a mi padre. No me preguntes por qué ellos con sus cositas. Y… sí, sí. ¿Y a Julián, Julián? Y a Julián, Julián… No, a Julián, Julián, por Julián Grimao. ¡Ah! O sea, que eran intensos, ¿eh? En mi casa los libros de Mars abundaban por todos lados. No me lo puedo creer. Sí, sí, súper rojazos. Entonces, a ti te ponen en el… tú vas directamente a un aula de cumbaya, ¿no? De teatro. Bueno, es que en mi colegio había arte dramático obligatorio. Ah, no fastidia. O sea, era uno de esos institutos… Nos vestían en Maillot y teníamos que recitar el romancero viejo y el romancero gitano. ¡Qué guay, ¿no? Sí. Yo me sé… Hay unos poemas que flipas. Con 11 años, ¿eh? Entonces, claro, yo ahí ya desde pequeña lo tenía claro. Lo tenía clarísimo. Yo desde pequeña tenía ahí como unas fantasías con la tele. Teníamos una Telefunken de madera y me imaginaba ahí como vida… ¿De madera no será? Bueno, la caja era de madera. Hombre, claro, por dentro… ¿Era de madera, digo de verdad? Pinocho. No, o sea, era… Sí, es verdad, que era como amarronada, sí. ¿Y era de madera? ¿Era de madera? Bueno, ahora nos decís, ahora nos decís. Pero que… Bueno, el caso es que lo tenía muy claro y ya con 11 años empecé a hacer teatro en el colegio y lo tuve clarísimo. ¿Y tu hermano también? Y mi hermano a los 18-19 que ya acabó el instituto, entró en Derecho, estuvo un mes y dijo, quiero ser actor. Y también habíamos hecho… Él también había hecho mucho… Hacíamos Ballincla, Lorca, en el colegio, claro, que venimos de ahí. Y cuando entró en Crisis con Derecho, en un mes, dijo Centro Andaluz de Teatro, que es una pedazo de escuela que había en Sevilla. ¿Y habéis ido los dos allí? No, yo estudié aquí. ¿Tú estudias en Madrid? Yo me fui con 19 años a Londres, no aprendí inglés porque me he hecho un novio mexicano, y me vine aquí a estudiar en Coraza. Ah. Yo soy de Coraza. ¿Tú eres de Coraza? Y… Pero tú has estado en México. Estuve un año en México. ¿Y? Increíble. O sea, México, todo el mundo dice que México es el centro, ahora mismo es el centro neurálgico, todo pasa por México. Te diré que en la script tenemos mucha audiencia mexicana, que es súper activa, que es maravillosa. Y además, claro, entrevistando a los actores y a las actrices españolas, nos damos cuenta que hay muchísimo puente con México. A ver, yo me fui con 23. O sea, me fui hace ya bastante. Acabé Coraza y siempre he tenido como mucha química con los mexicanos. Estuve ahí como… Tuve mi novio mexicano, luego lo dejamos y me eché otro novio mexicano. Que este se fue a México. Y fue un poco como, ay, me han dado una beca, pero yo estaba muy enamorada de él y fue un poco como mezcla de todo. Me fui con 23 años al DF. En aquella época era como… No estaba como ahora. O sea, ahora hay como más gente yéndose a vivir a México. Bueno, en esa época también. De hecho, fue el año que se pusieron más puñeteros con el tema de los papeles en México. Y yo casi que no pude currar, no pude casi trabajar. Me salían cosas, pero no era legal y me tuve que volver. Pero me hubiera quedado allí bastante tiempo. Es un país increíble. O sea, yo estoy enamorada de México. ¿Y la industria cómo? O sea, ¿tú sigues a la industria mexicana? Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, yo me fui con 24, hice mucho teatro. Y en aquella época era mucho Televisa y mucho Teleazteca. Y claro, yo, Culebrón, no me pega nada. Y luego tu acento, ¿cómo casa tu acento andaluz con el acento mexicano? Pues mira, había un director de casting que se llamaba Manuel Teil, que era de Barcelona y llevaba ahí un montón de años. Era un personajazo. Llegabas y tenía un despacho con una mesa de estas de Nogal. Tenía como cuatro o cinco gatos siameses. Era como... Sí, sí. Yo llegué allí hablando en andaluz con 24 años y me dijo, claro, fue como de, ¿qué haces aquí? O sea, como de, le hice gracias. Y me llamaba para casting, pero no... El tema de los papeles. O sea, era el papel del colacento. Me salían cosas de publicidad. De Culebrón no tanto, porque Culebrón, tú sabes. Ya, hay que... Bueno, pero ahora... Yo no era el arquetipo de... O sea, no era el prototipo de actriz de Culebrón. Me salía publicidad, pero no lo pude hacer porque no tenía... No era legal. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho, es que tú mantienes tu acento andaluz, bueno, por supuesto en La Chica de Nieve, porque se ocurre en Málaga, que es verdad que también hay otros, como Coronado o Milena, que no tienen nada de acento y no pasa nada, como es normal en la vida, que hay gente que vive en Málaga que no tiene acento. Pero tú mantienes tu acento, tú no has cultivado el bilingüismo. A ver, fue a través de una conversación con una exnovia de mi hermano, que es periodista, que tuvimos una conversación bastante guay sobre este tema y yo me puse un poco a la defensiva. Yo llevo aquí desde los 20 años. A veces me obligan a quitarme el acento para trabajar. Si lo exige el guión, si tengo que hacer de hermana de Albert Plath, como estoy haciendo ahora, o de hermana de Leticia Dolera, uno de los dos tiene que hablar. Entonces, claro, a los que tenemos acento andaluz, canario, nos hacen quitarnos el acento. Entonces yo, si lo exige el guión, me quito el acento. Y cuando me hacían entrevistas yo me ponía a hablar finos, a hablar así, ¿sabes? Como Fisno. Entonces, la exnovia de mi hermano me dijo, me da pena que, es verdad que llevo mucho tiempo viviendo aquí, pero como que no hables con tu acento cuando te hacen una entrevista. También es verdad que ahí tenemos que, ya es otro tema, porque es como personaje público cuando eres tú de verdad, lo de ser tú misma. ¿Cuándo eres tú misma? Eres tú misma en tu casa, en un programa. Yo que sé, ahí yo ya entro un poco como en crisis de, hostia, me estoy liando. Pero cuando eres tú misma y cuando eres, sí, pero bueno, al final eres tú hablando. Y como que me hizo entender que no es una cosa de apología, es una cosa de que es mi acento y que es bonito y que la vida es eso. Y que si el guión no lo exige, yo sí que abogo porque cada uno hable con su acento, porque es que eso es la vida, no es todo el mundo hablando así. Los países, bueno, de hecho este año es un año maravilloso porque en el cine español, por ejemplo, hay asbestas, suro, o sea, se cruzan los idiomas y me parece lo lógico. O sea, que en ese sentido... Sí, pero creo que es una cosa un poco nueva con todo el tema de dar cabida a, bueno, pues eso, como que no sea todo igual, pero es una cosa un poco nueva. Y yo ahora sí que, si no lo exige el guión, intento hablar, por ejemplo, en la película de Los Márgenes hablé con Juan y le dije, Juan, me gustaría hablar con mi acento. Y me dijo, por supuesto. Claro, es que es perfectamente, es que un asistente social puede ser perfectamente de cualquier sitio. Como, vamos, que yo en la radio ha habido muchos años en los que la gente de Andalucía y los canarios se quitaban el acento, cosa que es ridícula. Pero esto es verdad que ahora está... Pero es casi por defecto. Hay algo ahí como de que se relaciona, también la conversación vino un poco de ahí, de que, joder, se puede hablar con propiedad y, vale, joder, se acaba de hablar con propiedad. Te ha salido un joder madrileño. Pero con acento, quiero decir, que es como que se relaciona al andaluz con que no puedes hablar con propiedad, ¿sabes qué te digo? Totalmente, eso es como una parte de la discriminación y el desprecio. Absolutamente. Entonces, bueno, pues sí que, pues sí, ahora me voy a poner a hacer apología a mi acento, la verdad. Pista libre, a mí me parece maravilloso. Bueno, eso que estábamos comentando, que tú últimamente te has salido de los personajes que nos tenías más acostumbradas, que son los de la comedia, y estás en los más personajes más neutros, que hacen dramas, thriller, tal. Y en la comedia, ¿qué tal? O sea, tú notas que tú, cuando empezaste, notabas que la comedia palpitaba en ti o no? ¿O eso ha venido después? Yo creo que, a ver, la comedia, la comedia, la comedia... O sea, tú eres muy graciosa, o sea, tú tienes gracia natural. Claro, es que mi familia es de Cádiz, y los caditanos es una cosa, yo creo que viene de fábrica. Es a ver quién suelta el comentario más ingenioso, es un estrés. ¿Ah, sí? Porque es alucinante, tienen una rapidez, te lo juro, tienen una inteligencia muy inteligente. O sea, que una navidad en tu casa es un estrés. Totalmente. O sea, es como de... Tienen unos... No sé, es que es como que tienen un humor muy surrealista, muy inteligente, o sea, las chirigotas de Cádiz, ¿sabes? Son como muy agudos. Son los raperos de toda la vida. Sí, pues debe haber algo innato, porque yo cuando estudiaba en la escuela, y hacíamos Ibsen, y hacíamos Stringberg, y hacíamos Chejo, y yo salía al escenario y me cortaba las venas, y lloraba, y me regodeaba en el dolor, la gente se reía. Y yo me cogía unos cabreos, ¿sabes? Entonces, claro, debe haber algo en mi forma de ser, de moverme, de gesticular, de la energía, de mi manera de pensar, o sea, de reflexionar. No sé, debe haber algo como que lo tengo en el tuétano, que no controlo. Ahora, creo que yo soy como partidaria de que los actores nos formemos, y que estudiemos y nos preparemos, que no vale con haber nacido con talento, que creo que hay que tener herramientas y técnicas, y como buena cómica tengo muchísimo drama. O sea, yo creo que la comedia viene del drama. El clown tiene éxito cuando fracasa. O sea, tú sales al escenario con la nariz de clown e intentas hacer reír y haces gracia cuando no... O sea, cuando ya no haces... Intentas tocar todos los palos y no haces puta gracia, y fracasas, y abrazas ese fracaso y lo empiezas a jugar, ahí es cuando el payaso empieza a hacer reír. Si sales a intentar, no. Entonces, al final, creo que las personas que somos muy cómicas es también porque hemos aprendido o nos gusta reírnos de nuestras propias desgracias. Sí, que es una parte trágica. Vamos, yo no he tenido la suerte de conocer a Peter Seller, pero... O a Jack Lemmon, pero su buena dosis de sufrimiento parecía que, no sé... Totalmente, eso es... Yo creo que hay gran drama. Yo sufro. Y además en el cine español hay, bueno, fíjate, todos los... Berlanga, o Saura, que han utilizado, o Mario Camus, que han cogido los grandes cómicos y luego les han dado la vuelta al calcetín y han salido grandes tragedias, ¿no?, interpretadas por esos actores que venían de la comedia y que es un... que hay algo innato que no controlo, bueno, de mi manera de ser y de mi energía, que debo tener la comedia hasta en... no me doy cuenta, es como un... Y luego está que también he hecho clown y que me río de mí misma y que sé trabajar la comedia, el ritmo de la comedia. Claro, claro, son herramientas. ¿Y tu hermano y tú? ¿Tu hermano es más gracioso que tú? Yo tengo la sensación de que no. Mi hermano es muy gracioso. ¿Es gracioso? Es muy gracioso. Lo que pasa es más... Bueno, yo también soy tímida de otra manera. Yo soy de las tímidas verborreicas, que habla mucho porque el silencio me pongo nerviosa, entonces hablo mucho por timidez y él es que le da igual, vamos, que es tímido y se calla. Eso lo decía Vigo Mortensen, decía... Había hecho una película con un danés, Jauja, y decía que eran... El director de fotografía era danés, el director era mexicano. Lisandro... Bueno, el caso es que él decía que en ese rodaje, que es una película preciosa en la que prácticamente no pasa nada, el director de fotografía era danés, no hablaba. Y entonces todo el mundo en el rodaje estaba súper nervioso con él. Y entonces Vigo decía, es que es normal para los... O sea, que los nórdicos tienen un rango de silencio, de segundos de silencio, que para nosotros es insoportable. Claro. O sea, que Julián Villagrán tiene un rango de silencio nórdico. Sí. Julián Villagrán es de los que... A ver, es mi hermano, tenemos una convivencia y nos conocemos muchísimo, tenemos la confianza de estar callados los dos horas, pero que es tendente a... le gusta el silencio, pero es muy gracioso. Lo que pasa es que yo soy, bueno, más bomba de relojería. Bueno, hay una frase buenísima de Paco León que dice de ti que eres tan transparente que te ven los jugos gástricos. Sí. Eso es fuerte. O sea, que tú ante un micrófono... Bueno, por eso hemos quedado en que puedes decir ciertas cosas, pero no todas de tu carne de conducir, porque es que no sabéis las cosas que cuentan. Bueno, ya... No ha habido peligro de muerte para nadie, pero todo es delirius. Entonces, tú cuando te das cuenta... O sea, le mandé un mensaje y le dije, María, no me saques el tema de... Bueno, has cascado sobre Cuenca lo más grande. Pero vamos a ver, es que es muy interesante el personaje público de los intérpretes que hacéis, siempre estáis en pieles ajenas, pero hay un momento en el que tenéis que mostraros. Es que eso es un temazo. Ahí es donde voy que lo de sé tú misma. Sé tú misma. Es que esa frase, o sea, me hace mucha gracia. Porque sé tú misma cuando eres tú misma. Porque tú misma, ya te digo, tomando una cerveza o un café, probablemente sí estoy cómoda, pero al final un programa, una entrevista, bueno, pues eres tú misma o no eres tú misma. Porque, quiero decir, al final hay una exposición y a mí, por ejemplo, la exposición me da pánico. A mí me da un cague la exposición, pero que... Por eso traes a Kika. Por eso traigo a Kika. Que se ha dormido, supuestamente, y va eso, y ahora dice, me cachis en la mar, despiértate. Sí, yo la exposición me da miedo. Me da bastante... Porque no filtro, porque, bueno, soy muy transparente y a veces me ha pasado de decir cosas que luego dices, Dios mío, ¿pero por qué has dicho eso? Pero eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Sí, también te da dolores de cabeza después, pero es verdad que hay cosas que no controlo y que las intento controlar porque yo soy muy también partidaria de ir a terapia, pero hay cosas que vienen también de fábrica. Claro. Y me cuesta filtrar a veces. Entonces, bueno, pues en una entrevista... Y yo no soy muy comedida, no soy una persona muy políticamente correcta. Lo de los jugos gástricos ya lo dice todo de ti. Hay una época en tu vida que es Vida Perfecta, que es esta serie de Leticia Dolera que de repente gana Cannes Series. La palma de oro de Cannes. Sí. Que eso... Eso fue increíble. Eso es una pasada. Porque yo no sé si la gente creía mucho en esa serie cuando la hicisteis. Bueno, a Leticia le llegan palos por todas las... Leticia, haga lo que haga. Una vez que colgó en Twitter una sartén haciendo un huevo y le cayeron hostias. O sea, haga lo que haga. No, no, te lo juro. Ah, es verdad. O sea, colgó una foto en Twitter de una sartén haciendo un huevo y empezaron a lincharla. Que es como de, ok, da igual. O sea, da igual lo que diga, da igual lo que haga. Entonces, se apostaba poco por esa serie, también por todo lo que pasó y toda la historia de Aina Clotet. Y de pronto llegamos a Cannes. Nadie se lo esperaba. O sea, nuestras caras de... Es que hay un vídeo buenísimo de cuando dicen nuestros nombres y cuando dicen el nombre de la serie y que nuestras caras son como de... ¿Qué? Porque es Palma de Oro y luego Actrices. Fue premio execuo de... O sea, pero fue premio especial del jurado que nos dieron execuo a Mejor Interpretación a las tres, pero era premio especial del jurado. Y luego Mejor Serie. O sea, Mejor Serie es el top, que es la Palma de Oro, y luego Mejor Reparto. Sí. ¿Y cómo recuerdas tú ese momento? O sea, como de una cosa sensorial. Porque Cannes da miedo. O sea, yo he oído a gente, o sea, a Iñárritu, a Almodóvar, gente que dice que Cannes da miedo. Esa sala Lumière, que son tres mil butacas. Es que fue como tan limbo, fue como una especie de sueño. O sea, yo lo recuerdo y hay veces que lo recuerdo como un sueño, ¿sabes? Es como un limbo guay. Como de estar flotando y de no ser muy consciente. Era una borrachera constante de felicidad. Entonces, no fui muy consciente realmente de lo que viví, de lo que pasé. Fue increíble. Fue una experiencia preciosa, porque además no te avisan antes de quién ha ganado. O sea, realmente lo sabes cuando lo tienes que saber. Y nos pagaron cinco días seguidos en el... A ver, siempre digo el apellido que no es, ¿vale? El Martínez. Sí, yo siempre digo el González. No. Porque soy muy glamurosa yo. Eres muy glamurosa. Siempre digo el González. En el Martínez nos pagaron cinco días. Y entonces, claro, o sea, eso fue champán a gogó, pues toda la vida que yo en realidad no tenía, ¿sabes? Allí se vinieron todos los representantes. Fue mágico. Fue una pasada. Porque además el día antes dijimos ¿qué es lo mejor que podría pasar? Y dijo Leti, a ver, lo mejor que podría pasar sería que nos dieran el premio a las tres y mejor serie. ¿Lo dijo? Sí, pero como algo como remoto que no iba a pasar ni de coña. Ni de coña. ¿Cómo te cambió la carrera profesional? Que la semana pasada decía Zaera que hay una parte de azar. Bueno, pues a lo mejor hubiera habido otra serie que hubiera gustado más al jurado, que eso suele pasar. ¿A ti cómo te cambia la vida profesional? Y también personal. O sea, ¿cómo te cambia la cabeza la vida perfecta? A ver, fue la primera vez que me dieron la oportunidad de hacer un personaje con un arco, con un recorrido. Era un personaje además muy bonito, muy agradecido. Era un personaje en clave de comedia, pero también tenía su sufrimiento. Y fue un personaje que me llevó con 40 años, que yo llevo toda la vida currando y haciendo mucho teatro, pero fue hecho audiovisual, pero fue el personaje que, digamos, me dio a conocer. Esther de vida perfecta. Entonces, para mí, a partir de ahí fue todo como, bueno, todo fue gratificante, todo lo que me fue llegando después. Y aparte con el plus de que te llegue un trabajo así de interesante a los 40 años, que se supone que cuando las mujeres entramos en el declive, bueno, nos dejan de llamar, no es porque las mujeres entremos, que nos dejan de llamar cuando dejas de ser fecundable. O sea, dejas de... Es cierto que, bueno, yo no soy ese tipo de actriz que ha empezado a trabajar porque está buenísima, porque es guapísima. Me lo he currado muchísimo. No digo con esto que las guapas y las tías buenas no se lo hayan currado, por supuesto. Por favor, diosme libre. Pero que no lo he tenido fácil. Entonces, que te llegue un personaje tan bonito, con esa edad, que encima funcione, que haya gente que, bueno, a la cual le haya interpelado... Porque Toni Acosta decía que ella a los 44 había tenido un giro profesional y que la vida le había cambiado a los 40. O sea, a ti profesionalmente a los 40, ¡pum! Yo tengo 44 y te puedo decir con la boca llena que estoy viviendo ahora mismo un momento maravilloso. Porque en la treintena yo estaba mamona. Estaba completamente mamona. ¿Sí? Bueno, yo creo que la treintena... Dicen que la veintena, pero la treintena yo creo que es la década del narcisismo absoluto, ¿no? Y de creer que... No sé, como que todo lo malo te pasa. No sé, fue una década... Yo cumplí 40 y realmente me empezó a ir todo muchísimo mejor. ¿Y estás con los pies en la tierra? O sea, notas que es como si hubieras hecho ese cambio... O sea, como si hubieras hecho... Bueno, yo es que soy muy fan de la terapia y luego que tengo una familia que me baja a tierra y es verdad que a veces se te puede ir un poco... pero no... Yo creo que... A ver, que uno diga que tiene los pies en la tierra pues puedes decir sí, claro. Pero bueno, yo por eso soy bastante fan de la terapia. Sí, todo el mundo debería... Todo el mundo debería... Yo creo que sí. Y ahora, a tus 44, con Kika que te quiere con el carnet de conducir... Con Kika que te quiere me encanta porque me va a hacer sentir súper sola. Ajá, ¿no? Oye... Que me encanta de... Tan feliz con Kika que te quiere. Claro, bueno, yo qué sé. Yo no te voy a preguntar si tienes novio o novia. No pienso preguntar eso. No, nunca, jamás. Oye, pues el otro día leí una cosa que han publicado mío que dicen que soy muy celosa de mi vida privada. Soy muy celosa de mi vida privada, es verdad. Ya, si yo no te estoy preguntando de tu vida privada no te me pongas chunga porque no te estoy preguntando de tu vida privada. Solamente te estaba preguntando de tu vida profesional. Ahora, ¿en qué momento estás? ¿Cómo te ves de aquí en adelante? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Pues estoy haciendo cosas súper interesantes, la verdad. No te voy a decir que... No te voy a decir nada. No, no te puedo decir nada porque es verdad pero es que me están saliendo cosas muy guays. No me quiero emocionar porque esta profesión es muy inestable y de pronto tienes un año maravilloso y al año siguiente de pronto estás comiéndote los mocos pero ahora mismo estoy... Lo de aturdida viene de ahí. No sé gestionar tanta felicidad, María. Soy una intensa, sí, soy una intensa. Me encanta. Pero no sé gestionar tanta felicidad. Es verdad, me pongo, sí, sí. Me entra un poco de ansiedad cuando todo va bien y cuando todo va bien empiezo a pensar que puede pasar algo malo esta cosa de la culpa y de... Fíjate que yo no estoy bautizada y no me llamo Mari Pepa, me llamo... Tengo un nombre árabe. Ahora ya no me atrevo a decir... Bueno, yo tampoco pero creo que es... Mira, mira. O sea, tienes que... Hácelo un poco así. Es... Bueno, te dejo que me llames Aisha. Aisha, muchísimas gracias por haber venido. ¿Ya? No jodas, tío. Contraste, me estabas poniendo un kinky. Mi vida tal, mi cual, porque me estás llamando tal. Yo ya, mira. No. Hostia, se me ha hecho cortísimo. Pues la entrevista es tuya. Hay algo más... No hemos hablado una mierda de la chica de nieve. Ah, no hemos hablado. Sí que hemos hablado. No, no, no. Pero a ver, que no. Córtame, córtame. No, no. Te iba a cortarte. O sea, la chica de nieve me parece maravillosa. Me parece que estás estupenda y estoy deseando verte en la segunda temporada con pistolón y conduciendo un... Y que es un tríder de mujeres, tío. Eso es verdad. Donde el peso lo llevan los personajes femeninos. Sí, y además poco trillados. Sí, sí, sí. Estás por muy buen camino. Te veo fenomenal. Pero no me atrevo a decirte nada más. No, no, pero... Ay, ya. Vale, vale, venga. Vamos a dejarlo aquí. Vale, vale. Joder, que me... Es que me quedo frustrada, me quedo frustrada. Coitus interruptus. Pero qué dices, pero es que esto es así. Es la naturaleza de este negocio. Esto es así. Es media hora. Vale, vale. Pero lo hemos hecho fenomenal. Yo he sido súper feliz. Cuenca, bueno... No pasa nada. Cuenca no va... Cuenca ya más les va a pasar que el personaje de Carlos Areces en la serie. Algo más le puede pasar. No pasa nada. ¿A ti te han dado grandes problemas decir cosas en entrevistas? Bueno, después de la resistencia estuve una semana bastante... ¿Qué pasó? Bueno, oye, no se iba a acabar esto. Se ha acabado ya. ¿No ves? Me preguntan, pues yo me meto en jardines. Aisha Villagran. No sé si lo he dicho bien o mal, pero te agradezco muchísimo que hayas venido. Yo a ti. Love total. Gracias a Kika. Kika, Gordi. Y nosotras... Dinos a Dios. María y María, Gordi. Me ha puesto mala cara. Y la tita María. Tita María. Y la tita María. No ha traído... Además, no has traído chuches. No, le compré unos chuches de arenque, pero olían pata. Horribles. Vamos a dejarlo aquí porque siempre acabamos desbarrando. Guapa. Vamos a seguir en la script. Adiós, Aisha. Adiós, Kika. Chao. Chao. Y seguimos en este programa de Pelirrojos. Hoy, que nos has traicionado, Rubén Ochandiano. ¿Qué tal? Bienvenido a la script. Muchas gracias. Qué alegría estar aquí. He traicionado el pelirrojismo, ¿no? Ya. Pero tú eres pelirrojo, ¿de verdad? Sí, vamos, de pequeño era Ani. Así, rulos, rizos, rojos. Sí, sí, sí. ¿Y lo llevabas bien? Había tantas otras cosas de las que ocuparse. ¿Ah, sí? Pelirrojismo. Jo, claro, sí, sí. Era muy afeminado, era muy gordo. Ah, ostras, claro. O sea, lo tenías todo. Todo, todo. Luego me salieron muchos granos, en fin, me daban por todos lados. ¿Y no estaba el rocután? Esa cosa que luego han tomado los chicos. No, eso es más la generación de mi hermano. En mi caso no había rocután, ¿no? O sea, que tú eres un fighter, o sea, eres un luchador. Vamos, pero a saco. O sea, ¿tú te recuerdas de pequeño en plan luchador o en una esquina? Pues fíjate, cuando he visto vídeos de pequeño pequeño, había una inconsciencia absoluta de todo eso. Era un niño como sin filtro y feliz. Ay, qué bien. Algo pasó después, yo creo que cuando empezó el bullying y todo eso, que ahí sí me convertí en un ser muy para adentro y muy asustado. O sea, ¿los otros en el cole? Yo creo que a partir del cole, sí. Bueno, yo estoy en contra del no ir al cole, ¿sabes? Porque ahora aquí lo que nos pasa con esto es que empezamos a decir cosas y luego dicen estos no quieren llevar a los niños al colegio. No, hombre, al colegio habrá que ir. Lo que pasa es que en ese momento pues había una falta de conciencia con respecto a... O sea, quiero decir, era ir a por al más débil, ¿no? Y no había toda esta cosa que hay ahora de proteger a según qué minorías. Y que los niños puedan ser unos hijos de puta. No, no, claro. No, no, los niños... Una vez una psicóloga me dijo los niños tienen una parte animal que es necesaria. Y fíjate, yo de pequeña lo que era era muy bajita y no querían jugar a la comba conmigo ni a la goma porque era tan pequeñaja que no llegaba. ¿En serio? Y me dejaba tal. Y no me importaba nada. Te la sudaba. Ahora pienso, no me importaba nada. Luego me importaban otras cosas pero esa sensación no. Entonces es curioso cuando a uno le afectan las cosas. Entonces tú... Pero a ti ya se te ve que caractermente eres bastante que te la suda un poco, ¿no? O sea, con lo que vas pa'lante... Hombre, yo soy la pequeña de cinco. Y yo creo que eso te tiene que ver... Marca. Marca. Decir, bueno, voy por la sombra y si hay que pegarse... ¿Sabes cómo se pegan? ¿Cuántos hermanos tienes tú? Uno más pequeño. Ah, es que los mayores siempre estáis fatal. En ese sentido. Estáis fatal de la cabeza los mayores. Mi hermana es una tarada. O sea, fatal. Fíjate, sí, puede ser, puede ser. Puede ser. O sea, hiperresponsable. Claro, claro. ¿Tu hermano es actor? No. Mi hermano le gusta mucho la pasta. Ay, qué bien. Esa era su vocación. El dinero. Qué tranquilidad, ¿no? Entonces, un poco... No tenía así una cosa definida y que gustándole la pasta se metió a hacer producción. Durante mucho tiempo hizo producción de publi y ahora hace publi, ficción y tal. Y bien, vive bien, vive muy bien. Oye, pero eso está maravilloso. Sí, sí, sí. A mí me gusta... Bueno, yo tengo un hermano que no está mal de pasta, pero eso me gusta. Me parece bien... O sea, no sé, la parte... Es que estábamos tomándonos antes un café porque Rubén ha llegado pronto, lo cual es horrible porque llega pronto y entonces todo el mundo... ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Yo soy asquerosamente puntual. ¿Ah, sí? Bueno, 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 bueno. Es que la impuntualidad me enfada muchísimo. Yo siempre ando ahí un poco racaneando el minuto. ¿Y eso? ¿Qué ganas con eso? Pues porque me quedo en casa como dando vueltas, ¿no? Pensando... A todos los que os pasa tenéis un discurso en realidad como absurdo de no sé por qué, pero me ocurre, ¿no? Bueno, yo no soy nada comparado con otras personas. Yo tengo amigos que he llegado muy bien porque sabía que tú porque te habían puesto el taxi y digo, como sea puntual, la fastidiamos y en efecto. Bueno, es que ya se me ha ido... Nos hemos liado con... Nos hemos liado con... ¿Qué decíamos? No lo sé. Los complejos infantiles... No lo sé. Vamos a tirar para adelante como los de Alicante porque si no empezamos nos enroscamos... A dejar claro que se nos está yendo la cabeza y quedamos exactamente... Cuánto podamos. Vamos a ver, Rubén, que está con este maravilloso pelo rubio... Un poco trinespotting, ¿no? Sí. Es un poco noventero. Hostia, es verdad, sí, pero fíjate que me hace gracia a mí este... ¿Ah, sí? Sí. Me lo puse así para la promo y así como para estar un poco pintón y me gusta. Bueno, es que estás... Que lo flipas. Bueno, está en Lobo Feroz que es el remake de la película israelí que es una burrada porque es unas torturas que estás así toda la película y luego en Traitors que es un reality que yo flipaba. Un reality en HBO que meten ahí a muchos deportistas, he visto. Muchos. Que eso también es bastante sociológicamente interesante y actores, actrices y tal en un castillo para... Es una mezcla raruna. Es una mezcla raruna. Qué cojones. Es un reality rarísimo en el que meten a 18 personas y hay que saber quiénes son los más cabritos de... Pero tú conocías el juego este. No. Es un poco como el asesino de cuando éramos pequeños. ¿Como el cuedo? En realidad hay un juego que se llama Lobos. Ah, no lo conozco. ¿Conocéis Lobos? ¿Os suena esto? Sí, se juega mogollón. Sí, que saben. Entre actores se juega todo el rato. ¿Ah, sí? Bueno, bueno, bueno. Todo el rato. ¿Por qué? ¿En qué consiste Lobos? Este de la piscina de cuando eras pequeño del que tenga las de oro tiene que ir matando guiñando un ojo y tal. Pero Lobos es un poco la versión sofisticada del asesino. Hay como más personajes, es más largo y en función a ese juego se han inventado esto que lo ha estado petando. Primero en Holanda lo petó muchísimo y luego se han ido adaptando a otros países. Vamos a ver. Yo he visto el primer capítulo y que es lo que me han dejado ver por otra parte los de HBO y entonces es un castillo o recibe Peris Mencheta lo cual también da un poco de miedo porque Sergio Peris Mencheta da miedo y luego es un poco ¿qué haces aquí? Yo me preguntaba pero tú llegas y le dices ¡Hombre! Te pega todo estar aquí. ¿Pero sabes por qué? No. Porque Sergio Peris Mencheta es el máster del universo de este juego. Yo juego mucho con mis amigos pero con quien más he jugado en las épocas estas de Los Ángeles y tal es con Sergio. Sergio organiza partidas y de hecho le llamaron para presentarlo porque a los que nos iban llamando para participar todos íbamos diciendo supongo que está Sergio y entonces acabaron llamando a Sergio. ¿Y no fue como todo muy raro o sea entrar en ese mundo porque yo claro es un poco como hay una pérdida de la pureza Sí pérdida de la pureza exactamente a qué te refieres Joder porque no estáis de actores no interpretas No no yo me lo pensé mucho me daba mucho prejuicio Sí Eso Claro que me daba mucho prejuicio pues eso si yo lo que quiero es que me den el premio en Cannes Me encanta decirlo Claro y entonces decía ¿yo qué hago metiéndome aquí? Pero la verdad venía de rodar Quiero que me den el premio en Cannes Claro así como como que sí como moto como objetivo vital No No pero quiero decir pues qué quiero hacer quiero hacer pelis que me resulten estimulantes interesantes como espectador como actor el tipo de cine que yo quiero consumir en fin no me veo yendo a según qué formato pero es verdad que jugar es algo que me pone mucho y a este juego en concreto juego mucho y mi repre lo sabía entonces cuando me llamaron me dijo mi repre ¿no te lo vas a creer? Ese juego al que tú juegas al que jugáis los actores tarados lo van a hacer y quieren que estés entonces al principio dije ni hablar me meto ahí pero luego me di cuenta de que era mucho por prejuicio y que en realidad me apetecía mucho jugar y venía de rodar una peli en Santo Domingo estaba bien de pasta no lo necesitaba y dije pues por qué no voy a jugar ¿y ha sido divertido? o sea ¿te ha merecido la pena? Total ha sido muy divertido me lo he pasado en grande y además luego sales y dices hostias ¿dónde me he metido? porque al final dices quiero decir ¿quién aguanta una cámara oculta? dices muchas cosas ¿y cuánto tiempo estuvisteis? eso dura ocho días luego te van echando no podemos hacer spoiler yo no te puedo decir cuánto estoy yo pero se grabó en ocho días pero qué barbaridad es una burra es muy poco tiempo para loquísimo un programa al día entonces loco loco sí pero y que te estén grabando todo el día en la habitación no en fin había zonas como de tal pero al final cuando estás o sea sales de la habitación y ya sí y ya en seguir o sea bajas a desayunar y estás microfonado y estás microfonado entonces dices muchas cosas que cuando luego llegas te echan y llegas a tu casa dices hostia voy a tener que dejar el país he dicho barbaridades tú que siempre presumes de que eres una persona transparente sí me jacto de serlo sí porque en realidad no me cuando veo a alguien al que le veo mucha impostura y que tira mucho de lugar común me aburre muchísimo mirarle me gusta mucho más ver a alguien que es quien es con lo mejor y con lo peor pero afortunadamente es verdad que HBO y Jess Music han montado un formato muy blanco nos salvan a todos bastante han hecho una edición generosa con todo el mundo y que no van a por nadie entonces la verdad es que me lo pasé guay y creo que es un formato familiar muy amable eso está bien lo de que han hecho un formato amable porque ya vimos que hay formatos terribles en los que se machaca a la gente y a mí me parece vamos que me estoy refiriendo a Verónica Forqué y me parece que es muy delicado lo de la personalidad pública de los intérpretes y la propia personalidad y que jugar con eso hay que ser bastante master and commander ¿no? yo cuando te invitaban en este concreto en el programa de tréditos te invitaban a estar había todo un proceso de conversaciones y tal y yo la verdad es que fui bastante insistente con cuál iba a ser el tono el color es verdad que luego flipé cuando vi el casting no lo hubiera acertado ni aunque nunca me imaginé que iría por ahí y probablemente si lo hubiera sabido quizá no habría entrado porque hubiera juzgado más que pinto yo aquí o sea no me veía mucho en esa pandi ¿sabes? pero me alegro de no haberlo sabido y haber podido entrar pero ellos insistieron mucho y han sido muy honestos desde el principio insistieron mucho en que el tono iba a huir precisamente de este tipo de programas de los que estamos hablando que querían hacer otra movida otro color claro es que ser actor que también lo estábamos tomando un café y es lo de la inestabilidad la inestabilidad del actor hay que ¿tú cómo la llevas? ¿cómo la administras? fatal viniendo de una casa que tu madre es funcionaria fatal fatal bueno fatal quiero decir con los años he aprendido a a suministrarme la dosis diaria de creatividad porque en realidad más allá o sea una vez superado el escollo económico cuando tienes más o menos estás bien y trabajas más o menos de continuo y tienes un colchón como para estar el asunto es levantarte cada día y tener algo que hacer que te resulte más o menos estimulante porque si uno dice voy al gimnasio hago la casa y tal pero para ti o sea que en realidad un actor vive como si fuera una persona que tiene épocas de estar en paro o como pasas a ser un jubilado de su jubilado a hiper no lo digo porque mi marido es un jubilado y es un desastre o sea es pesadísimo es un desastre caótico entonces hay que claro como no lo ve no pasa nada o sea que tranquilidad pero que que yo veo que que el tema de estar como manejarte que piensas mi vida va a ser así eso tú ya lo tienes aceptado a ver es que aquí se juntan muchos melones o sea he aprendido a gestionarlo más o menos esto proporcionándome la dosis de creatividad que necesito entonces escribo soy muy militar entonces sí que hago esto de agua mucho mucho soy japo alemán yo hago deporte hago la casa estudio idiomas como me siento una persona productiva si me despierto siempre muy pronto tal hago mis cosas pero si no estoy en contacto con lo creativo me mustio mucho me pongo muy pocho me pongo tristón entonces pues eso escribo me proporciona la dosis de creatividad y luego con respecto a asumir si va a ser siempre así es que hay un asunto con la soltería a mí por lo menos es un asunto que me ocupa mucho espacio ya me aburro de escucharme hablar de esto pero llevo muchos años soltero y digo bueno cuando esté en pareja será algo distinto porque hay alguien como con quien compartir una realidad yo ahora estoy un poco de estoy un poco monacal desde hace unos años pero eso forma parte de la vida ¿no? lo del aceptar que uno está sin pareja o con pareja o sea como que ¿cuándo llevas en pareja? no podía entrar en eso los que tenéis ese discurso soléis ser los que estáis en pareja desde hace mucho tiempo yo he estado muy poco tiempo de mi vida en pareja muy poco en general han sido cosas puntuales y entonces está este asunto uno tiene que aprender a estar solo por supuesto y a mí ahora hasta mi terapeuta me dice nos hemos pasado de vueltas ¿ah sí? sí o sea ya el estar solo ya se ha convertido en una cosa que es una habitacióncita de la que es difícil salir ahora claro bueno es que eres tan intenso que en realidad eres más intensa tú mira cómo has llegado si yo luego soy la persona más normal que conozco bueno todos somos normales todos decimos que somos todos decimos que somos normales la gente sin terapeutizar que no se conoce gente peligrosa ah bueno ese es otro melón que no voy a entrar porque también tengo mucho resquemor con los que no van a terapia hombre claro es que son gente peligrosa gente peligrosa pero yo te voy a decir una cosa te han equivocado de reality tú tendrías que hacer un taller vital porque yo creo te lo digo que yo creo que tu reality es ese la psicóloga del programa me hace mucha risa que tiene psicóloga en un programa ¿sabes esta gente que hace Operación Triunfo y les hacen hablar con la psicóloga y tal? pues es la misma psicóloga porque es la misma productora yo cuando me hice la primera entrevista era como claro yo también me meaba cuando la vi a esa señora preguntándome cosas y ella me decía es que tú estás o sea claro digo es que esta no sabe la guerra que llevo yo detrás o sea la pasta que me he gastado de terapia 11 años de terapia te hago la terapia yo a ti psicóloga de Yes Music ya claro y que es lo que cuál era su mantra o sea el punto el titular de ella qué es lo que había que hacer para estar bien en este mundo en este mundo del reality en realidad es una señora muy amable muy educada pero era un poco frase carpetera ah ya o sea un poco pelín superficial sí o sea el esfuerzo tal no sé qué estar bien con uno mismo que es como si yo esta mañana venía si la movida es estar bien con uno mismo pero y qué me quiere decir usted cómo hacemos eso y si yo venía para acá y había un cartel en una en una marquesina que ponía que es mejor ser uno más o ser tú mismo y claro yo pensaba bueno es que a lo mejor ser tú mismo es un coñazo o sea o tú eres tú mismo y no eres gilipollas o sea que a lo mejor es mejor adaptarse a los demás o sea como que hay una a mí me parece como que vivimos en una época de adoración a ti mismo a la customización yo soy maravilloso yo tengo tienes que ser María yo estoy harta de ser María sin duda vivimos en una época en la que la autocrítica brilla por su ausencia de hecho el otro día presenció una conversación en la que una persona le decía a otra bueno es que a lo mejor tienes que contar hasta 10 antes de reaccionar y la que lo escuchaba decía es que si contar hasta 10 no sería yo y yo pensé pues a lo mejor claro en este asunto tienes que ser una versión mejorada de ti misma en vez de darte tanto espacio a ser tú que a quién le importa oye me encanta esta conversación porque estamos llegando a estamos yo creo que a los psicólogos que no creo que nos vean pero les va a molestar bueno no a unos les va a gustar pero a los de a los de cumbaya les va a molestar pues mira chica bueno volvamos a que se cuezan la quinoa que se cuezan la quinoa que mala es que mira no puede ser tan malo con la quinoa ya te he oído hablar por ahí de la quinoa mal ojo ojo o sea la quinoa ahora vas a decir la quinoa que quita la comida a los indígenas no yo me hago quinoa de tanto en tanto pero que ojo con el pensamiento quinoa ojo con el pensamiento quinoa y el mister wonderful define pensamiento quinoa el positivismo tóxico y el pensamiento woke elevado a n todo esto de se ríen porque son listos o sea que claro pero fíjate tú hay una culpabilización en el fondo por sentirte mal por ser mediocre porque en realidad el pensamiento wonderful eres maravilloso siendo lo que seas claro tú conoces venga me llámate en este jardín no no te metas en ese jardín conoces a muchos actores nunca te han hablado de la numerología cuántica y eso no no a tú sí bueno pero vamos a ver es que yo aquí estoy aprendiendo cosas como que jugáis a una cosa que se llama lobos que es Peris Mencheta es como pero eso es maravilloso suena a una logia masónica no 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 eso es muy divertido no esto otro que sí que es un asunto con el que voy a ser discreto porque no quiero que me no desnombres no quiero que me no me metas en un jardín cabezas de caballo a casa claro no 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 pero esta gente que le dice a a a a a los pacientes que van a tratarse tú es que en realidad en otra vida fuiste Cleopatra no tienes que ocupar Cleopatra y claro a esa muchacha la han vuelto loca si no es un poco lista porque si todos somos Cleopatra ¿qué hacemos? ¿cómo se llama numerología? es que no de verdad no quiero mucho yo meterme ahí pero eso es maravilloso es maravilloso pero que si todos somos es que tienes que hacer un programa sobre esto si todas sois Cleopatra y todos somos Napoleón estamos jodidos o sea quiero decir o sea nadie es un escribano normal divertirnos un poco las cosas o sea o sea en realidad lo que vivimos es un momento en el que nadie quiere asumir la mediocridad o sea y que está guay o sea en realidad el pensamiento este de las costas americanas de uno se puede hacer a sí mismo pues hasta un punto sí pero pero también relaja un poco ¿no? entonces volvamos a a Rubén del principio entonces ¿tú con qué fuerza cuál es la gasolina que utilizas para llegar del del niño gordito gordo gordo es verdad lo siento es como lo de negrito no es que yo era gordo hay gorditos pero yo era un niño gordo vale un niño gordo ¿qué gasolina utilizas para para convertirte en actor que es una cosa muy dura porque hay mucho de demostrarse que yo creo que es una cosa que da pavor a la gente en general o sea yo he sentido pavor muchísimas veces en mi vida por mostrarme ahora ya no porque ya me he pasado de vueltas pero tú o sea no te daba miedo mostrarte la idea de mostrarte pues es que por 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 increíble que parezca la idea de mostrarme no era una idea consciente en en mi concepto de lo que significaba ser actor y la gasolina fue siempre la vocación la verdad suena un poco a discurso fotogramas pero es que a mí me ha salvat la vida mi vocación siempre siempre desde que me recuerdo existía el deseo de ser actor y había ahí como una certeza de que ese era el camino y luego descubrí por ejemplo he tardado muchísimos años pero muchos 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 en saber hacer teatro porque sí que ahí descubrí que te tenían que mirar el salto en la tele y enseguida hice flores de otro mundo como casi paralelo casi a la vez pero claro cuando estás rodando no eres muy consciente de que luego eso lo va a ver gente a mí eso me ha pasado muy tarde y como además si haces cine independiente aquí lo veo en cuatro tampoco hay una cosa que como bueno ya pero todavía como era salir de clase al salir de clase al salir de clase hiciste tres años no no hice un año pero fue bueno son tres temporadas yo hice una pero son 190 episodios o sea es una cosa brutal pues mira me empezaron a dar ataques de pánico me daba miedo salir a la calle o sea de repente el concepto de ser visto pues eso se pone en primer término y en tu casa no decían venga estudia medicina que te vas a ser es que no deje plan B la verdad fue de las pocas cosas con las que he sido verdaderamente rebelde y contestatario así mira el otro día vi aquí en vuestro programa a Greta Fernández diciendo que cuando era más jovencita que cuando era pequeña tenía como la certeza como que la conciencia de la dificultad de la profesión empezó después algo así venía de ti sí 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 totalmente pues a mí me pasó un poco lo mismo es que durante los primeros años es como que no tenía la más mínima duda de que iba a ocurrir y tus padres no te miraban como porque al fin y al cabo Greta Fernández su madre es escritora su padre es Eduard Fernández entonces ellos están acostumbrados en una casa viendo la tele en la que se comentan otras cosas pero en tu casa yo tengo una tía la hermana de mi padre que ha sido actriz ahora dirige teatro es verdad que luego nuestros caminos han transcurrido de maneras no se han encontrado y tal pero bueno existía este antecedente y además empecé a currar muy pronto muy muy pronto entonces también había algo ahí de que mis padres veían que bueno que de momento la cosa iba y siempre fue no es verdad que la gente que ha empezado muy pronto que son muchos pues pero fíjate Eduardo Casanova dice y también lo dice Javi Calvo que salir del plató de televisión ha sido maravilloso porque el hecho de ser actor es que te estén eligiendo a ti continuamente y eso les ponía les hacía sentirse muy inseguros eso es una realidad como un templo pero además yo creo que ahí se suma conozco poquito a ambos pero les conozco un poco y yo tengo la sensación de que ninguno es en primer término actor creo que en su caso han sido actores para ser directores o con la idea de estar en contacto con lo creativo pero siento que donde ellos florecen más y lo que más les estimula hacer es escribir dirigir pero después de un como una sensación de encierro muy fuerte en el platón a mí eso me inquieta de sus carreras me parece muy heavy muy heavy que se sientan como que la televisión las series de televisión les han amueblado tanto que tenían que abrir la puerta pero bueno por ejemplo es que en el caso de Eduardo cuántos años estuvo haciendo ahí que era un fenómeno social quiero decir yo no he tenido nunca esa experiencia en el salir de clase que fue una época breve pero la verdad es que luego siempre ha ido llegando a mí distintos proyectos dirigidos a distintos targets de público entonces me he sentido en ese aspecto bastante libre es verdad que dependes de que te elijan eso sí que es una putada eso me parece duro que te elijan tener que estar siempre con esta cosa de pasar el examen y como de sentirte suficiente hay gente que ahora se queja sobre todo los que no son digitales de nacimiento de que se quejan de que ahora los actores cuentan mucho tu Instagram cuenta mucho que estés que seas activo en redes que tengas seguidores por ejemplo Greta Greta que yo creo que ha pasado a su pesar que es totalmente natural y en eso pues se dice pero que yo sí que he oído a gente quejarse bueno es que esto de ella del Instagram es una tiranía absurda tú cómo lo llevas eso es algo de lo que también he sido poco consciente hasta hace poco porque en realidad el tipo de proyectos que me llegan a mí creo que casi nunca han estado buscando como un éxito palomitero y además siempre suelo hacer el personaje secundario con lo cual no soporto sobre mis hombros la responsabilidad de llevar gente al cine es verdad que ahora en los últimos tiempos he sido más consciente o mi representante el feedback que he recibido me ha hecho ser más consciente de que me he quedado a punto de hacer algo pero no lo he hecho por no tener suficientes seguidores o para hacer una portada de prensa por ejemplo cosas así porque claro es verdad que tú eres uno de los grandes de reparto que has estado con los grandes has estado con todos los grandes decías que querías ganar premio en Cannes lo ganó Javier Bardem con Beautiful que debió ser un rodaje tremendo yo me lo pasé muy bien tú te lo pasaste bien con Iñárritu es que yo fui tres días fui tres días o sea quiero decir sé que Javier sufrió lo más grande pero nosotros tuvimos una cosa fea la verdad que es que cuando se enteró de que me gustaban los chicos me quiso echar ha hecho Iñárritu sí 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 también era otra época es verdad que era absolutamente otra época pero vamos a ver otra época que sería hace 15 años sí justo finales de 2008 sí no era 1950 pero era otra época o sea yo lo recuerdo como actor gay que eso antes te podía penalizar me pasa un poco lo mismo que he construido mi propio universo entonces he decidido siempre vivirlo o sea nunca me nunca me he hecho una de estas de voy a decir que esa es mi novia lo he llevado más o menos de la misma manera siempre pero sí que noto que ahora hay algo de joder a ver es que cuando eres gay creces sintiendo vergüenza de ser y aprendiendo que eso es lo que tienes que sentir y creo que hay algo ahora de poder darte el permiso de sentir un poco menos vergüenza de ser como un poco menos de vergüenza ahora de verdad es que es muy estructural es que fíjate tú lo dices tú que te ven porque yo soy homófobo como todos o sea es que todos hemos crecido metiéndonos eso en el ADN uno tiene que reeducarse cada día para no serlo o intentar serlo un poco menos y ahora bueno siento que a raíz de todos estos movimientos de los que hablábamos antes hay algo que se ha conquistado un poco pero por supuesto que la profesión la industria y nosotros mismos seguimos siéndolo y en aquel momento Alejandro que es el director más interesante con el que he currado nunca al que de verdad tengo mucho cariño y con el que me fliparía volver a currar es un macho alfa mexicano que en 2008 yo hacía un policía en la peli y cuando se enteró de que me gustaban los chicos pues hubo un par de días así de le va a echar y lo pasé fatal la verdad y después eso hizo que yo llevo el pendiente en esta oreja en la película el personaje lleva un pendiente metido en diálogo además se hace referencia al pendiente y él me preguntaba ¿por qué llevas el pendiente en esa oreja? y yo decía pues porque sí no sé pero entré en una especie de paranoia de pensar que tenía un mensaje y entonces en la película llevo el pendiente pegado con pegamento en esta oreja porque lo llevas en la oreja que lo llevaba yo pero superado esto para mí fue un rodaje maravilloso la verdad fui tres días y tú tú que estás dices que el pensamiento quinoa tiene ese problema de que es falso pero ese pensamiento quinoa que tú dices yo creo que también está ayudando mucho a una nueva generación yo por ejemplo lo veo mucho entre por ejemplo con las lesbianas o sea yo veo que en mi generación casi no había en los colegios habría pero estaban totalmente sumergidas y veo ahora que se hacen series todavía no se hacen películas que eso también es una cosa que la serie es como consideran que va a tener que es como no sé qué le pasa porque hay series que sí y películas que menos pero que hay un hay un nacimiento a la luz hay una exposición y a mí eso me parece me llena de alegría o sea que es verdad que ese pensamiento Mr. Wonderful existe pero ese pensamiento Mr. Wonderful también ha abierto el foco ¿no? y ha permitido que mucha gente fuera como es sin sentir fobia a sí misma porque es un poco odiarte a ti mismo lo que dices que es fortísimo cuántas cosas a ver yo creo que fíjate es curioso que digas esto yo en cambio siento que la lesbiana está menos estigmatizada porque forma parte de la fantasía heterosexual o sea porque un hombre heterosexual no le da asco imaginar dos mujeres liándose dos hombres sí entonces siento que la lesbiana está como más aceptada desde un sitio un poco tramposo simplemente porque está más incorporado en la fantasía del hombre heterosexual después he descubierto cosa que me parece maravillosa que la mujer tiene mucha más flexibilidad en su sexualidad yo estoy rodeado de mujeres amigas heterosexuales que han hecho o hacen incursiones en flexibilizar su deseo cosa que me parece súper saludable y riquísima creo que los hombres tenemos más susto que el hombre heterosexual tiene mucho susto de haber cuestionado su identidad y que el hombre gay una vez que ha hecho todo el movimiento de ser gay si de repente siente atracción por una mujer también le da susto a mí me ha pasado por ejemplo hay algo ahí de ¿y esto ahora cómo cojones se maneja? pero sí que creo que el pensamiento woke a mí me molesta cuando es una cosa performativa o sea cuando es impostura y cuando se tira de él como para sí como para estar en la pomada o ser guay o formar parte del movimiento en el que hay que estar pero claro que es verdad que ha hecho mucho por un montón de causas que era imprescindible ¿y qué ves? ¿qué ver Rubén en bueno porque tú trabajas no trabajas pero qué ves ¿de qué te nutres en lo audiovisual? yo soy súper freak lo veo todo intento verlo todo o sea quiero decir es imposible algo va contra la pareja te digo o sea no o sea eso no pero si no tengo algo tendré que hacer ¿no? o sea pero ¿cuántas horas al día? pues mira como voto para los Oscars ¿sí? sí sí cuéntanos que son el 12 o sea que me hace mucha ilusión es verdad pues estas las veo en la plataforma de los Oscars todas estas que hay que ver no nos va a dar su contraseña además se han puesto imposibles ahora te mandan cada vez que entras te mandan un mensaje al móvil luego otro es como una cosa tremenda todas estas las veo así pero luego sí procuro ir al cine todo el rato me gusta verlo y además es que reconozco que en casa me cuesta más o sea al final no claro pero además es verdad que esta cosa de la la hiperatención al móvil y tal ha conseguido que a mí sentarme a ver ahora en casa una peli en condiciones me cuesta acabo consumiendo traitors y cosas así como de consumo fácil ¿sabes? fíjate y además dices consumo que es una cosa que en mi época no se decía se decía ver no consumir lo cual me hace pensar en patatas fritas y ahora mismo no me caben la verdad claro no no que es verdad que traitors lo puedes ver con el móvil en la mano y pegando gritos de cuélgame una lavadora ¿sabes? o sea que es una cosa que puedes ver o parar y tal pero bueno un poquito de cotilleo bueno no de cotilleo de opinión porque no cuentan está muy bien también un poco venga vamos cotilleemos no 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 vale bueno si quieres decir algo porque a ver que ibas a decir no yo te iba a decir que películas de los Oscars te han gustado o sea fíjate o sea yo ya pues venga hablemos que también esto es guay que películas de los Oscars he visto que a ti te ha encantado The Banshee's or Finishering sí me ha gustado bueno o sea a mí me gusta no es la película que me sorprende me gusta mucho me parece muy tierna me sorprende que yo no sé si es por el sentimiento el pensamiento woke me sorprende que una película de hombres sensibles llegue tan lejos ¿por qué? porque me gusta mucho la pureza me gusta mucho que no haya cinismo en esa película yo estoy un poco harta del cinismo y esa película me gusta que haya esa sensación del dolor alguien te deja de querer y eso te duele mucho es muy bonita a mí el chico joven Barry Keoghan me fascina pero es un poco tú yo me siento un poco ahí porque tiene un poquito que dices ese chico puede ser buenísimo o puede estar violando y además a él se le nota que no ha hecho los deberes y se le ve mucho la tara y la pone ahí como al servicio de la historia siempre y eso me fascina le veo siempre con una desnudez me parece lo más interesante de su generación y a mí la peli me ha gustado sobre todo el guión no sé si luego por ejemplo a mí lo que hace Colin Farrell a mí no me encanta le veo un poco el truqui me encantó haciendo el pingüino por ejemplo en Batman me parece que se lo estaba pasando muy bien y aquí le veo un poco haciéndose el bueno pero la peli me ha gustado el guión me ha gustado y la que más me gusta este año es Star ¿la has visto? sí, sí a mí me parece fascinante a mí me parece el guión que está muy loco pero me parece que en esa locura lo que habla es de cómo el poder el poder te hace ser cruel bueno yo creo que es una hija de su tiempo pero que eres una hija de puta también pero creo que es una hija de su tiempo pero muy fina o sea me parece que retrata el momento en el que estamos viviendo sin caer en ninguna cosa de estas carpeteras ni lugar común y tal y a mí me parece que ella está como nunca bueno fíjate que Tar la película de Kate Blanchett dicen que ha sido polémica porque ella es lesbiana y yo flipaba claro ella en las entrevistas decía no veo la polémica por ninguna parte pero ¿y cuál es la polémica? que sea lesbiana que el personaje sea lesbiana claro pero además Vigo Mortensen dijo una cosa muy interesante cuando estrenó su película ¿la del padre? sí no me acuerdo cómo se llama Falling 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 tal cual le vinieron un poco a hacer lo mismo y él dijo pero ¿usted qué cojones sabe de con quién me he acostado yo? o sea que además primero Kate Blanchett ha declarado muchas veces que ella es bisexual y que se ha acostado con muchas mujeres segundo que uno tenga que definir qué personas les hace por a quién se tira es que ahí hemos perdido la cabeza totalmente ahí sí que la cosa es se nos ha ido de las manos y luego ¿qué sabe nada de mí? o sea ¿qué sabe usted si yo me pongo lencería o me como es que ¿qué sabe nadie? a mí me parece tan ¿qué sabe nadie? es para mí la representación me parece necesaria y luego también me parece interesante que se lo he oído a Carlos Cuevas cuando ha hecho la serie Smile y una serie de Netflix que decía que también la comunidad gay se había enfadado con él porque él hace un gay no siendo gay ese también es un tema delicado del mundo de la interpretación es un coñazo o sea de verdad que no o sea pero es que entonces yo en mi vida creo que he hecho uno o dos homosexuales y además es que los personajes no se miden así al final la identidad sexual es un rasgo más del personaje si Carlos Cuevas es el mejor para ese personaje lo tendrá que hacer él a mí no se me ocurre nadie mejor que Edir Oretmane para hacer la chica danesa y luego le han hecho hasta pedir disculpas cuando en esa película a mí por lo menos se me olvidaba que era un varón heterosexual entrabas en su viaje y te partía el corazón uno tiene que hacer yo tenía una profesora que decía los personajes se encuentran al actor que los tiene que encarnar y yo confío en eso y uno puede hacer cualquier personaje mientras sea creíble para el público o sea y eso sí que me parece que es un daño colateral del pensamiento quinoa como lo de igual aquí no estamos de acuerdo pero a mí me parece que lo de quitar el género en los premios no ayuda a nadie ni al movimiento ni a los actores me parece que resta oportunidades me parece que es una mala interpretación del asunto de los géneros la verdad bueno sobre todo es porque yo es que estoy a favor de que no haya de que se mantengan los premios a mejores actrices claro el premio de género a mí me da la sensación de que si tú dicen las las suecas que la ley de igualdad que hay ahora aplicada al cine por la que hay un 51% de mujeres dirigiendo es porque se mantiene es una ley que tenemos que es imitación de escopia de la sueca y la sueca le dijeron a las personas que estaban haciendo la española ojo que cuando se quita esta ley se revierte y volvemos a la inercia de que la confianza y la credibilidad está en ellos entonces ahora es verdad que en algún en Berlín o en San Sebastián se da a lo mejor más a mujeres y se da a mujeres también desde el pensamiento woke toca premiar a mujeres pero que en realidad siento que eso en muchos casos no pero que tengo la sensación de que eso tiene que perdurar en el tiempo para que sea una realidad creo que ahora es ante la duda premiemos a una mujer porque es lo que toca como los jurados ahora me han invitado a ser jurado de Medina del Campo de estos cortometrajes he sido de muchos sitios de ahí nunca y me hace ilusión pero Emiliano me decía es que tiene que haber mujeres y yo claro que tiene que haber mujeres pero las tiene que haber porque las tiene que haber sí o sea tienen que estar en el campo de batalla no en los premios necesariamente lo que tiene que haber es en el trabajo en lo que es el trabajo por ejemplo ¿no te parece que con esto de las cuotas existe una cosa performativa de que lo dirija una mujer pero el guión que le damos para dirigir no pero yo creo en eso estoy en desacuerdo porque muchas veces en los encargos de las series por ejemplo que se necesita un chorizo de profesionales el hecho de que se la den a mujeres hace ver que las mujeres pueden porque estaban fuera del sistema eso sin duda lo que digo es que los productores en pelis que dicen necesito una mujer para que lo dirija genial pero también estaría guay que a lo mejor escucharas a esa mujer qué historia quiere contar y le dejaras escribirla no que le encargues este guión que tú quieres yo creo que eso es maledicente y casi te diría que es Jiménez Los Santos porque tienes un poquito de problema con el pensamiento que vas a pasarte a la cope vale no 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 pues no quiero tampoco pasarme a la cope pero es que esto que te digo que dices maledicente no no es que no es sospecha joder es que esto lo he vivido en primer término de lo que necesito que lo dirija una mujer lo he intentado con esa con esa con esa con esa que no pueden se te ocurre alguna hostia pues es que el oficio eso lo decía Alcaine decía hay que hacer muchas películas como técnico como director de fotografía dice yo he hecho muchas películas malas en mi vida porque la industria necesita generar películas y va a decir productos y a veces sí son productos porque generando ese tipo de industria se hace el profesional del sonido ¿qué quieres decir? pues que muchas veces las mujeres están fuera del círculo de confianza es que eso no puede ser entonces bueno que a lo mejor la película de Santiago Segura la ha dirigido una mujer por la parte de la cuota pero la realidad es que se están dando en las series a muchísimas mujeres y eso significa que se están entrando en el sistema y eso está guay yo valoro más cuando un productor escucha la historia de la mujer y le hace el agua o cinco lobitos hombre pero este entonces pero esas chicas necesitan esas mujeres chicas no porque es que a la UDA tiene 44 se le va no puedes debutar a los 44 necesitas trabajo como tú necesitas Traitors claro que es pasta bueno sí sí no sé si Traitors es el mejor ejemplo ya te digo porque eso fue pasó por otro asunto pero yo necesito currar vamos me encanta vamos a dejarlo aquí porque esto no ha sido una entrevista no nos hemos enrollado lo más grande esto ha sido una conversación wow y la verdad es que me encanta y eso que te he tenido sujeto porque venías con ganas de es que eres eres pólvora necesitas un taller para ti solo mira quién me lo dice no 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 tú eres tú eres peligroso bueno bueno tú eres peligroso pero ese pensamiento peligroso es necesario venga te lo compro muchas gracias gracias a ti un placer bueno cerramos la script por hoy yo estoy teniendo sudores postmenopáusicos porque he venido con parches de calor y tal y contigo me están dando sudoros no sé cómo tomármelo pues bien voy a tomármelo bien tómatelo bien volvemos la semana que viene en la script Rubén gracias adiós a a a a a a a a a